Música Música Muchas gracias Gracias. Agárrate a los porteros, agárrate a Jagen que lo va a hacer. Uff, es el que está aquí por la línea negra, por la camisa negra. Eh, hay que ver, hay que ver, hay que ver. El Salvador, señor Camberones. El Salvador siempre, ¿no? Es lo que importa. Ya, ya, ya.